¿Qué es la figura de don Manuel Velasco Suárez? ¿Qué es la figura de don Manuel Velasco Suárez? Un profesional que verdaderamente se distinguió por sus alcances dentro de la neurociencia, dentro de la medicina en general y dentro del humanismo que siempre él enseñó a todos nosotros los que tuvimos la oportunidad de convivir todo instante con él. Y conocimiento de lo que debía de ser un médico al irse formando dentro de las aulas de la universidad. ¿Qué es la figura de don Manuel Velasco Suárez? El doctor Manuel Velasco Suárez indudablemente a nosotros nos dejó sabias enseñanzas y quiero mencionar algunas que verdaderamente han trascendido. Como en el caso de que para intervenir hablando de un hombre de esta categoría, de esta egregia figura como lo fue don Manuel, pues resulta que yo no pretendo ocupar todo el tiempo que se necesita para hablar de él. Nos podíamos pasar todo un día para hablar o sacar la relevancia de su participación en cada momento de su vida que él desarrolló. Sin embargo, quiero manifestarles a ustedes que en ese sentido quiero destacar algunos pasajes múltiples que él, seguramente quienes tuvimos la oportunidad de tratarlo y convivir con él, como en el caso personal que lo conocí desde cuando yo tenía ocho años de edad, pues nos dejó importantes enseñanzas. Porque él creó a la universidad y él manifestó esta situación que dijo de las universidades y que dijo de nuestra universidad. Dice que es a las universidades a quienes les correspondería permanecer en estado de alerta, tomando actitudes y criterios que vayan en tal sensación de convergencia. Su grandeza espiritual trascendió fronteras. El doctor Manuel Velasco Suárez fue una persona que, habiendo nacido en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, él tuvo que salir de su ciudad natal para irse a estudiar a México para recibirse como médico cirujano y posteriormente prepararse a una especialidad. Desde estudiante, él se le vio con un espíritu de servicio, con un espíritu de querer hacer llegar sus conocimientos a todo ser humano que él atendía. Él, cuando crea esta universidad en el año de 1975, delante del presidente en ese entonces, del licenciado Luis Echeverría, él habló de esta manera, de que era necesario dar a los chiapanecos un medio de prepararse mejor para encontrar respuestas a un buen desarrollo del Estado. Que los estudiantes no tuvieran que viajar a la ciudad de México para prepararse, sino que estuvieran aquí en Tuxla Gutiérrez recibiendo las enseñanzas de una educación superior que les permitiría posteriormente trascender fronteras y poderse preparar para que vinieran después a servir a Chiapas. El doctor Manuel Velasco Suárez, pues, con su convicción humanista, le permitió advertir a todos nosotros, los seres humanos, este mensaje que le daré lectura. Solo con educación, la ciencia y la cultura transforman verdaderamente al individuo y a la sociedad, y que la universidad debe generar conocimientos y ponerlos al servicio de un bien común. Este es uno de los mensajes múltiples que don Manuel Velasco Suárez nos dejó a todos los chiapanecos y a los universitarios y a la sociedad en general. Por ello, en su mensaje, se toma protesta al primer rector de la universidad en aquel tiempo, cuando se inaugura la universidad, como mencionaba, en 1975, en el mes de abril. Entonces, él le dio un mensaje saludable a quien iba a dirigir los destinos de nuestra institución, lo que permitió, en esa forma, que empezara a trabajar ya esta institución a partir de ese año, ya integrando las diferentes facultades que iban a estar o escuelas que iban a formar nuestra universidad. Nosotros los chiapanecos debemos vivir agradecidos con esa gran intervención que tuvo don Manuel Velasco Suárez y que nunca dejó, aún después de haber seguido siendo el gobernador cuando se formó esta institución, él no dejó de venir, inclusive fue una persona que creó la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas para que esta fundación sirviera a la misma institución para fortalecerla económicamente, espiritualmente, con conocimientos y, al mismo tiempo, poder adquirir recursos para que nuestra universidad se fortaleciera de una manera unánime. Quiero decirle con esto que seguir hablando de don Manuel Velasco Suárez es hablar de cada uno de sus pasajes que verdaderamente nos dejaba una lección en todo momento. El doctor fue un personaje que todos los chiapanecos debemos admirar y debemos siempre consentir como el creador de una institución que hoy debemos estar orgullosos al cumplir los 40 años nuestra universidad. Gracias por ver el video.